A pesar de las leyes, protocolos de protección y estándares internacionales, la situación contra periodistas y defensores de derechos humanos en México es alarmante. Alertaron visitadores de la CNDH. En el marco de las jornadas de justicia penal que se realizan en la UNAM, destacaron que los agravios contra este sector cada vez son mayores. Del año 2000 a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó el asesinato de 141 periodistas y 21 desaparecidos. Es una situación muy alarmante. México está considerado desde hace ya muchos años como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo y concretamente el más peligroso en el continente americano. Así lo reseñó hace algunos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe. La situación de los defensores de derechos humanos no es muy diferente. Tan solo en el sexenio que recién terminó, documentaron el asesinato de 57 defensores de la tierra, todos de origen indígena. No hay estas condiciones, no hay condiciones mínimas básicas para esta defensa. Y efectivamente hay territorios donde no solamente se silencia, sino silencian. Y donde claramente estos espacios formales incluso no existen, ni siquiera defensores y defensoras de derechos humanos. La situación es doblemente compleja para mujeres defensoras y sobre todo si estas son de origen indígena. Que obstaculice el goce efectivo de los derechos, pone en riesgo no solo los derechos de quienes los defienden, sino los derechos de quienes están defendiendo y que en la mayoría de las ocasiones son personas que forman parte de grupos en, digamos, como se conocía, situaciones de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria. Los integrantes de la CNDH advirtieron la necesidad de mayores medidas de protección adecuada para periodistas y defensores de derechos humanos, así como mecanismos de construcción y armonización de leyes en la materia. Canal Judicial, Marta Rodríguez.